Estreno Si mi amor ya te dije que estoy viviendo de mi amiga No me voy a ir a otro lado, cielo Voy a llevar temprano a casa ¿Cómo? No te preocupes Ya yo también te quiero Mira, chau chau ¿El tiempo no nos desconeció? ¡No, por favor! Los apagó el corazón Oye amor ¿Qué vida? Pero, ¿no te preocupa que tu marido se entere de lo nuestro? Ay mi cielo, ya te dije que no pasa nada Es un pobre con... Realmente anda ocupado en sus negocios y no tiene ni tiempo para mí Mejor dame un beso Amor, te vamos a parar Con esta hiriente y absurda actitud Perdóname si yo te pido unos pesos No tengo ni pa' un hueso Peor pa' una chuleta Afuera todo está subiendo un montón Ya ni pa' azúcar tengo Peor pa' un kilo de arroz Y no sé qué voy a hacer con esta tacaña Con esta tacaña Con esta tacaña Ya no pagó el agua Por eso ni se baña Por eso quise robarle suavemente Robarle suavemente Y ella se levantó Y la p*** me sacó Lo agarró al de los cabellos Y a la cama y lo tumbó Le dio con el cinturón Hasta que ella se cansó Y yo soltero Tú con tu marido Y lo topamos Y se armó el lío Tú qué haces con mi ñatita Si ella es mi mujer Pues dile que no me busque Siempre al amanecer Los dos cabellos Ahí se pelean A cada uno le romperá el c***o Se ha enojado Gabriela Ahora nos va a enseñar No mire las consecuencias Aquí nos va a azotar ¡No! Esa hembra es mala Esa hembra se daña Esa hembra no quiere Esa hembra también ¡Qué productores, arajo!